Por favor, amigo, 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 por favor, 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 no me... ¡Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo! ¿Cómo te llamas? Ángel, seguramente eres suscriptor, así que te quiero mucho y si me matas te voy a odiar toda la vida, ¿ok? ¿Sí? No, 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 por favor, por favor, a ver, espérate, espérate, ahí está, ahí está. Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No me, no me encierres, no, 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 no me hagas la de la lava, no me hagas la de la lava, no me hagas la de tu mamá. ¡Muy buenas a todos, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, chicos, nos encontramos de vuelta con un reto nuevo. Hace tiempo, hace un poquito de tiempo que no hacía ningún reto, así que el día de hoy me propuse hacer un reto que creo que nadie ha hecho, o sea, nadie de Minecraft Skywars ha hecho a día de hoy, creo, ¿eh? Creo que soy el inventor de este reto y si lo quieren hacer, pues lo pueden hacer, pero el reto consiste en que este es el mouse, ¿no? O sea, normalmente así se usa, como, pues, pues, ¿sabes? Pues, no, no tiene chiste, así. Pero yo lo pienso usar para este reto al revés. ¿Cómo que al revés, Cubo? ¿Cómo que al revés? No te entiendo. Pues, mira, está así el mouse. Al revés es así. Así es como lo voy a usar para jugar estas partidas de Skywars. No te creas, no, tampoco soy tan tonto. O sea, no se puede usar así en realidad, o sea, es como que... ¿Cómo quieres que juegue? ¿Me pongo aquí un celular y que esto registre el movimiento de aquí o qué? Pues, no, no se puede. Lo que voy a hacer es que en vez de utilizarlo de esta manera, que está mirando hacia allá, voy a girarlo de esta manera. Así. O sea, si yo hago un movimiento para un lado, se me mueve para el otro. Es como si tuviera totalmente girado el mouse, o sea, la... En control es como si me hubiera configurado para que fuera movimiento inverso o algo así. Entonces, es que no sé. Y para dar los clics, no puedo dar clic aquí. O sea, no se puede, porque aquí no están los clics. Los clics están acá atrás, ¿saben? Entonces, creo que lo voy a tener que utilizar así. No sé, no sé cómo le voy a hacer, no tengo idea. Así que vamos a empezar con la primera partida. Y si te gusta el reto que estoy haciendo, que creo que es nuevo, te agradecería que dijeras un like. Un like se agradece siempre. Y bueno, nada chicos, empecemos con las primeras partidas y comencemos con el video. Este reto va a estar bien difícil. Y no sé por qué hago esto. No puedo con mi vida. A ver, así. Así. De aquí. No, al revés. Así. 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 No, no. Así. Y bueno chicos, nos encontramos de vuelta en la primera, primerísima partida. Voy a aclarar algo. Vengo de la escuela. O sea, no he jugado, no he prendido la computadora. Apenas ahorita. No sé ni qué hora es. Déjame ver qué hora es. Son las 2 de la tarde, pues, pero porque estaba haciendo otras cosas. Y. Aparte que estoy jugando haciendo un mugre reto. Estoy jugando sin haber jugado antes. Entonces esto va a estar bien. No. El kit, el kit, el kit, el kit, el kit, el kit. Ah, no sé, tengo kit. Espérate, espérate. Esto aquí. Dos. Y lo. Esto así. Esto. A ver, así. Ok, lo para. ¡No! ¡No! Editor. Editor, ¿puede cortar esta parte y poner como si apenas empiezo en la siguiente partida, por favor? Ok. ¡Sí! ¡Primera oportunidad! Sí, 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 claro. ¡Primera oportunidad! Vamos a elegirnos el kit. ¿Kit, kit, kit? Ah, no, espérate. Ya lo tengo. Es que me confundo mucho porque pusieron las nuevas actualizaciones de Cubicraft y pienso que siempre tengo que elegir el kit. A ver, ok. Vamos a romper los cofres para hacerlo más rápido. No más que... A ver, así. Perfecto. Y luego esto, así. Les juro que está muy difícil. No, no te caigas otra vez, Cubo. No te caigas otra vez. Por favor, te lo... Y hacer un Brizzly con esto se puede. No manches, Cubo. No, por favor, no lo intentes, Cubo. Por favor. Por favor, por favor. Tranquilízate. Por favor, por favor. Que andas muy rarito y vas a querer intentar hacer todo. A ver, ok. No, me vienen. ¿Me vienen? Se me furó que me venían. Bueno, creo que no. Ok, me pongo... Y luego no me toca ni siquiera armadura. O sea, ni siquiera que me tocara un poquito de armadura. Y no. Ni eso me toca. Ok. Me voy a comer la manzana por si acaso. Y voy a ir para acá. Es que esto necesita una concentración increíble, amigos. Necesita una concentración increíble. O sea, hasta para subir las escaleras. Ok. Esto así. Esto así. Ok. Ahí está. Ahí está. Espérate. No, no. Era el re... Ok. Aquí. Mira, voy a quedar quieto. Así. Derecho. Derecho. Así, así, así. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Ok. No. No. ¿Con cuál doy quit? ¿Con cuál? Espérate, espérate, espérate. Con este doy quit. Ok, ok. Hitter click, eh. Atentos para el hitter click. Para el hitter click inverso. No. No, amigo. No, no, no. Espérate. Si pudiera... A ver, espérate. Con el 3 y con el click derecho. Si lo mato, soy... Soy... Soy un cacahuate. Si lo mato, soy un cacahuate. Me viene otro por el otro lado. Me viene el otro por el otro lado. Lo que me faltaba. Que me vinieran dos a la vez. Ok. Uno se mata a uno y el otro yo lo mato. Con rapiña. Sí, sí. Sí, sí. Mátense, mátense, mátense. Ustedes mátense. Yo aquí no estoy. No, no, no. Aquí no hay ninguna persona, eh. No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Mira, 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 mira. No, no me veas. No estoy. Yo no estoy. A ver, a ver. A ver. Tú. A ver, espérate. Tú, tú, tú. Es que no le atino. Tú. Sí, tú. Peléate con el otro que está acá. Y luego yo voy a por ti y te mato. Ok. Así. Ese es el plan. Ok. ¿Me entiendes o te lo explico otra vez? Porque parece ser que no me entiendes. ¿No me pegues otra vez con la caña, desgraciado? No me pe... No. ¿No me pegues otra vez? Que te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir si me pegas otra vez. Así que cámate, por favor. Cámate, por favor. A ver, espérate. Tengo listas las bolas de nieve. Para si se acerca. A ver, ¿cómo se llama? El vato se llama The Explosive. Ah, mira. I don't want to kill him. Freeze, please. Eh. Yeah. Yeah. Bro. Yeah, yeah, bro. No sé qué le dije. O sea, no sé qué dijo él, pero yo le dije que sí, sí, sí. Sí, bro. Sí, sí. Sí. Ay, ay, espérate, espérate. No. ¡Súbete! ¿Cómo, por favor? Te van a venir. Te va a venir ciento y la madre. Ya sabes. Ya sé qué voy a hacer. Me pongo aquí. Me pongo aquí. Clic derecho. Clic derecho. Para aquí. No, 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 amigo. No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, yeah. Uso la caña y la lava. O sea, eso no lo puedo utilizar ya, pues, porque no tengo la configuración del mouse. ¿Por qué? Pues, porque está al revés. ¿Me entiendes? Ya, a ver. Vamos a hacer esto así. Está de noche. ¿Por qué no tengo texture pack? No sé, me aburrí de tener texture pack y quise. Voy a jugar como jugaba antes. Yo antes jugaba sin texture pack y entonces, pues, por eso me lo quité. De no vengas, crack. No vengas, crack. No, bueno, aquí. A ver, aquí me voy a quedar. Con este click. No, con este. Con este. Ok, ok. Con este. Con este. Con el otro. Con el otro. Con el otro. Con el otro. ¡Sí, te lo doy una vez! No, es que no sé. Concentración al super máximo. Ok. Concentración al super máximo para la siguiente partida. Acomódate. A ver, para abajo. ¡No! 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 ¡No, amigo! ¡Amigo! 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 ¡No me dispares, por favor! ¡Por favor! ¡No me dispares! ¿Dónde estás? ¿Dónde está el que me disparó? A ver. Da la cara. Da la cara que te estás escondiendo de mí, ¿verdad? Es que me tienes miedo, bro. Es que me tienes miedo. Ok. Vamos a hacer un puente ahora sí. Es que no me dejan. O sea, es que los otros vatos están campee, en campee. Y casi me caigo. Y no me dejan hacer puente. Así. Giramos. Ok. Ya estoy. No, es para el otro lado. Así. Para el otro lado. Así. Ok. ¿Vieron? Vean esto. Vean este falrish. Me voy a callar para que vean cómo hago este falrish. Fíjense. 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 ¿Vieron? ¿Vieron cómo me salió ese falrish? Lo hice como a 7 bloques por segundo, bro. Es que ni siquiera los mongos. Es como que el mongos es del siguiente nivel. No. No puse cámara rápida. No. 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 Eso fue totalmente real. Haz de cuenta que como que paré el tiempo y entonces me puse a hacer el puente. No. No es que le haya adelantado y le ha puesto cámara rápida. No. Para nada. Vamos a hacer. Mira. Voy a tratar de subirme hasta allá arriba porque allá arriba está la victoria. Sí. Sí. Está. Como se los dije. Allá arriba se encuentra la victoria. Es que ahí tengo una amiga que se llama Victoria. Y. Pues ahí está arriba. Modifiquemos el reto del día de hoy, ¿va? Modifiquemos el reto del día de hoy. Mejor no hay que ganar una partida. No. Es que ¿para qué ganar? ¿Sabes? ¿Para qué? Mejor hay que modificar este reto y poner que en vez de ganar hay que hacer un amigo. Sí. Hay que hacer un amigo con el cual podamos hacer un equipo para poder ganar esa partida OP. Dime que me toca una manzana de noche y con eso ya la tengo toda. Dime que me toca una manzana de noche y con eso ya tengo... No me tocó manzana de noche. Bueno, ni siquiera sé si hay manzanas de noche. Creo que ya no hay, ¿verdad? Ok. Mira, 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 mira. Filo. Oh, men. D'oh, men. Filo 4. Ok. Mira, mira. El objetivo del día de hoy va a ser hacer un amigo y tratar de hacer un puente porque pues eso digamos que pues tampoco me sale, ¿verdad? Ok. El chico de allá parece ser que no domina tanto. O sea, vea. No. Le viene un rusher. Le viene un rusher por el otro lado. No, no, no. Para acá. Para acá. No puedo, chicos. No puedo. No puedo. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. A ver, así. Así. Para allá. Así. Por favor. Amigo. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No me... ¡Te quiero! Te quiero! Te quiero. Te quiero. Te amo. Te amo. ¿Cómo te llamas? Ángel. Seguramente eres suscriptor, así que te quiero mucho y si me matas te voy a odiar toda la vida. ¿Ok? ¿Sí? No, no No, por favor, por favor, a ver, espérate Ahí está, ahí está, hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? No me Encierres, no, no, no No me hagas la de la lava, no me hagas la de la lava Hijo de tu mamá, hijo de tu mamá No, no tengo pico, amigos, no tengo picos Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Esto va a estar más cañón, pero ya quedamos Uno versus uno, ya quedamos uno versus uno, nomás queda una persona Y si lo mato, puedo ganar esta partida Y podría ser el victorioso Podría ser la técnica del youtuber Y decirle que se mate, pero pues no tengo mi cuenta No tengo mi cuenta principal Aquí, porque pues me harían mucho Focus, entre comillas, o se dejarían matar muy fácil Entonces decidí meterme con una Alternativa, bros, y el Chiste aquí es que venga, o sea es que El rollo es que no viene el men El men no viene Y yo, para que corra para allá, y luego me Venga para acá, se los prometo Que en el camino de ida O de venida Si o si Me caigo Me caigo, eh Se los juro Se los juro que si o si Me voy a caer Porque soy tan retrasado Que eso es lo que me pasa Ok, doy click Soy, doy Pego con el click derecho Ok, la alarma está sonando Ya no quiero alargarme Vente, 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 vente Estoy acá, estoy acá Estoy acá Estoy acá Aquí Here Here Atrás ¿Cómo se dice atrás? Back 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 Acá Acá bro, acá Acá estoy, acá Eh, ciego Oye, tú Se me hace que este vato tiene renderizado el Minecraft A uno, ¿sabes? Creo que no me ve ¿Es neta que no me ves? Tiene el Minecraft renderizado bajo, se me hace Sí, sí, a huevo que sí Eh ¿Cómo te explico dónde estoy? Ahí Ahí, exacto Exacto, aquí Aquí Vente, 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 vente Ja, ja, ja ¿De qué te ríes? Please No sé, creo, o sea, creo que yo le dije I win O sea, que Que me dejas ganar Me 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 dejas Ganar Nunca He Ganado Please Please Hablas inglés o hablas español O sea, aquí me dijiste Toma Y acá me dice For you Ja, ja, ja ¿De qué? Bueno ¡Neta! Te vas a morir Te vas a ¡No manches! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Bro! ¡Se dejó ganar! ¿De qué? ¿Cómo te llamabas? Del, delme Si eres suscriptor Te amo O sea, neta Te amo, bro Tío Hemos completado el reto Hemos No juegues Pensé que esto Iba a ser infinito Pensé que nunca iba a ganar una partida ¡No manches! No manches Estoy No No puedo No puedo con mi vida Es neta que se dejó ganar O sea Es real Que se dejó ganar Ese vato Ese suscriptor Si es que suscriptor Es el mejor Suscriptor Del día de hoy ¿Sabes? Así que nada Si te gustó el video Suscríbete Si eres nuevo Te invito a suscribirte Lo dije dos veces No sé por qué Pero bueno Yo soy Kugura Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye Subtítulos 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 ¡Gracias!